El invitado de hoy nació el 4 de marzo de 1962 en Santo Agustiño, Orense, Galicia. Estudió ciencias biológicas, pero ejerció como bombero profesional por más de 30 años. Ahora, jubilado, ha dado rienda suelta a su vocación de comunicador. Desde el inicio de la pandemia, conduce el espacio Tertulias en Cuarentena junto a Iñaki Gil de San Vicente en YouTube. Vino a Venezuela para participar en el Encuentro Internacional contra el Fascismo en conmemoración de los 30 años del 13 de abril, pero debió quedarse recluido en un CDI del 23 de enero tras resultar positivo para COVID-19. José María Sánchez González, mejor conocido como Chema Sánchez. Bienvenido. Gracias. No me llamaba José María desde la infancia. Imagínate. ¿Quién te puso ese apócope? Pues fui bautizado por un vasco porque estudié interno, siete años interno, que parece un internado, parece una cosa negativa, pero no, para mí fue una formación maravillosa porque era un programa que había para becar, en teoría, a los alumnos más sobresalientes, que con 11 años es mucho decir, pero más sobresalientes del Estado español. Y entonces allí nos reuníamos todos, internos, en un centro que era la Universidad Laboral de Cheste, en la comunidad valenciana, y allí pues convivía con mucha gente de todo el espátado español, y entre ellos un vasco, Iñaki González de Lleya, que él me llamó desde el principio Chema y me quedé con eso. Mira, ¿y por qué te pusieron tus padres José María? Pues hay razones. Yo no sabía que me ibas a preguntar eso, pero te puedo decir que hay una razón. Mi madre, muy joven, porque mi madre me tuvo muy, muy joven, su lectura, su avidez para lectura, en aquel momento estaba con unas novelas de José María, El Tempranillo. En teoría, un bandolero que buscaba la justicia en esas tierras de España, y entonces era un libro, pues, súper lindo, en que ella estaba emocionada con el protagonista, que era José María El Tempranillo, ese bandolero que robaba a los ricos para a los pobres. Y entonces ella, a mi padre, le pidió que, por favor, por favor, me tenía que llamar José María, que mi padre no estaba muy de acuerdo, porque era un hombre así un poquito para él, pero venció a la muerte. Mira, ¿y no pudiste regresar a España tempranillo porque te agarró el COVID? Cuéntanos cómo fue esa experiencia acá en el CDI el 23 de enero, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, primero fue un disgusto, porque yo llevo todo este periodo de COVID uno tras otro, con mi padre cuidando el hospital algunos meses en plena, en vorágine de COVID allí, con una situación compleja para afrontar en ese momento, y he ido librándome, librándome, librándome. De hecho, nunca he tenido, he venido a otros viajes aquí, nunca lo he tenido. Pero yo creo que en el último viaje, en el último vuelo, ahí debí pillarlo, que son vuelos que son un riesgo enorme, comes en el avión, etc. Bueno, el caso es que cogí, al hacerme los test constantes que hacéis aquí a la gente, hubo uno en que de repente saltó a la liebre y dijo, puede ser que lo tenga, sí, efectivamente lo tenía. Y la atención médica y la forma de priorizar que tienen aquí la salud y el tratamiento inmediato, y lo que yo vi en el barrio, en el 23 de enero, y en ese CDI, en ese centro de diagnóstico integral, fue impresionante. Ya no solo por la doctora que pueda atender a un invitado, una coordinadora que pueda atender a un invitado, como es la doctora Tania Castro, que puede ser que está en sus obligaciones en un momento dado, pero la forma en que yo la vi, no solo a ella, que sobre todo a ella, pero a todos los que estaban en el CDI, fue de un carácter de prioridad sobre lo humano, sobre la atención, impresionante. Y yo digo a mi familia, que quizás estaba destinado que lo cogiera aquí, porque los gallegos decimos que brujas o meigas, no creo que haya, pero a verlas haylas. Entonces aquí hubo una meiga que me trajo el COVID aquí para que yo pudiese ser tratado como es debido, porque en España el tratamiento es al revés que aquí. Aquí priorizáis a mayores de 55 y a personas con enfermedades previas. Ahora mismo tú en España, a mí me hubieran dejado, esto tengo que decirlo así, porque es la norma, y tengo compañeros allí, Juan lo ha acogido allí. Y el tratamiento ha sido quédate en tu casa hasta que respires mal, si respiras mal que empiezas con sensaciones de asfixia y tal, vente para acá y te tratamos. Pero si no aguanta en casa, confinado. Yo tuve un daño efectivo por placa, se ve, en el pulmón, tipo neumonía, y había que tratarlo, y cuanto más prontitud, mejor. Por tanto, esta óptica vuestra de prioridad hizo que yo fuera tratado mucho mejor y mucho antes, y mucho más preventivamente que en casa. Además de retrovirales, todo eso que habéis aplicado en mi caso, ¿no? Me parece, estoy sumamente agradecido. Y luego os he pasado unas cifras que no tengo aquí ahora mismo, pero las puedo decir más o menos de memoria. Os las pasé a 29. A día 29, que hoy estamos a 30, ¿es posible? Sí, estamos grabando el 30 y salimos al aire el primero de mayo. Vale, pues a 29 de mayo... De abril. Perdón, de abril. Las cifras, a 29 de abril, las cifras de muertos en España ya superan los 109.000 aproximadamente oficiales. Estamos hablando de una población que es de unos 43, 44, 42, 43, 44 millones de personas. Venezuela tiene un 60% de esa población. Por tanto, con esas mismas cifras, Venezuela tendría que tener al menos 60 a 70.000 muertos. Y creo que tenéis 10 veces menos. 10 veces menos. La aplicación de esa forma de atender la medicina, que supongo que tiene que ver mucho con Barrio Adentro, con lo que fundaron juntos en el comienzo de la revolución también Fidel y Chávez, con la continuidad de esas ideas revolucionarias vuestras en los gobiernos que habéis tenido posteriores, de la revolución bolivariana, yo creo que tiene todo que ver con que aquí no se priorice esa sensación, en ese principio capitalista neoliberal, brutal, que se está haciendo en Europa y que se desahucia a la gente directamente. Los ingleses que vacilaban de su sistema de salud, aunque ya ha avisado John Piller, de que eso no era así. En un año anterior al COVID estaba saliendo un documental de John Piller, el australiano, que lo decía. El desastre del sistema de salud inglés va a conseguir que cualquier pandemia pueda provocar un desastre. Y efectivamente, desgraciadamente, fueron premonitorias las palabras de John Piller y su documental. Pero es que, ¿por qué? Porque se empezó a privatizar, prácticamente hay una privatización encubierta, y una precarización encubierta para seguir privatizando en la sanidad pública de la joya de la corona inglesa, que era la sanidad pública inglesa, pero también en España. Estamos muy orgullosos de los doctores, de lo que han puesto en... Porque si no se ha salvado a alguien todavía de peores cifras, ha sido todo el sistema de salud público y todos los médicos, enfermeras, camilleros, asistentes, todo Dios que está ahí jugándose la vida. Mi ex-mujer, la madre de mis hijos, es enfermera y trabaja jugándose el tipo desde el minuto cero, ¿no? Dice que ella te cuida a distancia, ¿no? Sí, me cuida tanto mi compañera, mi pareja actual, como la madre de mis hijos. Evidentemente, en ese sentido, llaman, dicen a ver cómo estás, están pendientes. Entonces, no, mi relación con mis hijos y con su madre es absoluta y totalmente de... No de amigos, somos familia. Hay que recordar eso. Chema, en marzo del 2020, cuando inicia la pandemia, declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, tú, junto con otros compañeros, tomas la iniciativa de lanzar un espacio, un programa, por YouTube, llamado Tertulias en Cuarentena. Han abordado infinidad de temas a lo largo de estos dos años de la pandemia, pero, paradojas del destino. Terminaste tú en cuarentena aquí, en Venezuela, en un CDI, en una institución de salud, en una zona popular venezolana, el 23 de enero, como ya hemos dicho, aquí en Caracas. ¿Muchas tertulias durante esa cuarentena o mucha soledad? ¿Cómo es esa cuarentena de Chema Sánchez? Hay una soledad política, hay una soledad política, y hay una cuarentena política, que es a la que se refiere, en realidad, a tertulias. Aprovecha el momento de cuarentena, y algunos me preguntan, ahora cuando termina la cuarentena, ya no podrás poner tertulias en cuarentena. Y digo, no, tertulias en cuarentena es porque este tipo de tertulias, y cobra más sentido ahora que nunca, este tipo de tertulias van a estar siempre en cuarentena en el sistema neoliberal, en el imperialismo, porque el imperialismo, aunque aduce que tiene el sistema más libre y de mayor libertad de expresión, es todo lo contrario, lo hemos visto ahora con el pensamiento único, con el conflicto OTAN-Rusia, que eso es lo que es. Ucrania no pinta nada ahí, para la OTAN ni para Estados Unidos. Ayer decía Oliver Stone, perdón por la palabra, pero así lo decía en un medio español que visitó ahí en la vanguardia en España, decía a Estados Unidos, Ucrania, el pueblo ucraniano le importa una mierda. Así directamente dijo. Y si la cuarentena va a seguir, por lo tanto va a seguir siendo tertulias en cuarentena, nos tienen en cuarentena. Mientras estemos ahí, estudiamos aquí en Venezuela, no tendría mucho sentido, porque aquí sí que amáis la libertad de expresión. En cambio, el comienzo del medio, aunque fue en cuarentena, y encajó bien por ese sentido, surge como una verdad. O sea, nuestro triunfo es en contra de toda la corriente ortodoxa de lo que sería comunicación. Yo he sido comunicador, director de comunicación, y la comunicación te dice, hoy por hoy, programas cortos, ideas sencillas, no metas más de dos o tres ideas, estudias mucho en un mismo programa, etc. Y nosotros nacemos haciendo todo lo contrario. Programas incluso de cuatro, de cinco horas, de más. Los programas más cortos nuestros son de hora y media a dos horas. Los habituales son de dos horas, dos horas y media. Y además hablando profundamente, no intentando masticarle la formación y la información a la gente. De hecho, hemos dado un paso más allá, que luego te cuento, con lo de Iñaki, que somos pareja, de hecho, ahora en un programa por las mañanas, soy pareja, de hecho, nos lo decimos nosotros. Pero nace de una verdad. Y te la cuento porque es muy curioso, ¿no? Porque no es que hayamos hecho en un cintán de pensamiento, vamos a hacer esto, que es el espacio que falta, sino que realmente Atilio Borón tenía que venir a España, estaba previsto que venía a España ese año de la pandemia, y a la vista de que no podía ser ya, porque hemos estado empezando a poner la cosa, nos reunimos en aquel momento por Skype unos cuantos camaradas para debatir, dialogar, cómo estaba la situación. Y entonces, en esos diálogos, una de las reuniones se incorpora en personas que de repente comentan qué lástima que este diálogo, este debate no hubiera sido grabado para que ayudara a mucha gente que está en la izquierda y que está desnortada a orientar de otro modo el debate, ¿no? Entonces yo ahí me ofrezco, personalmente, como era director de comunicación y en otras cosas, me ofrezco a hacerlo. Y le digo a Atilio, ¿tú tienes problemas? Dice, no, a Juanlu González, que era otro de los fundamentales para mí en esa relación. ¿Tú tienes problemas? Juanlu no. Dice, si os comprometéis conmigo, yo tiro para adelante, pero con solo una condición, que no me vengáis intentando transformar el programa ahora en otra cosa. Sigamos haciendo reuniones de debate, habrá cosas que quizás no podemos decir con la misma desparpajo o todo lo que podemos decir, pero, por ejemplo, ataques a Dominic y esas cosas, ¿no? Que en un momento dado chismorreamos entre nosotros, este tipo, no sé qué, pues ahora hay que tener un poco de cuidado, dependiendo, pero lo que hacemos es trasladar esa verdad de reuniones de trabajo, pero con una ventana abierta al YouTube. Y es lo que hicimos. Con eso, con mucha gente en contra, dice, bueno, ¿cómo vas a durar con un programa de cuatro o cinco horas? Metía a diez personas encerrados. Claro, la producción era más fácil. La gente estaba en cuarentena. Yo te pillaba a ti en casa, yo te pillaba a aquel en casa, te pillaba al otro en casa, te pillaba a ti en casa. Entonces era muy fácil hacer una reunión por producción. De diez personas a esa hora no tenía mucha excusa. Ahora es mucho más difícil. Ahora, de hecho, esas reuniones de diez personas en un Zoom, trabajando cinco horas, teniendo que escucharse, ya no son. Ahora, o sea, no son. Son menos. Las sigo haciendo, pero son menos. Ahora, entonces, aprovecho reuniones, te comillas, más cortas de dos horas. Pero sí que con el mismo espíritu. Trabajemos aquí juntos, dialoguemos, ¿no? Ya te contaré luego lo de... Ahora, yo te preguntaba, a ver, por las tertulias, si es que había en tu cuarentena médica ahí en el CDI. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Mucha soledad o has mantenido contacto con otras personas? No, no, no. Lo que ha pasado es que he tenido internet y eso me ha convertido a mí, aquella época de actividad furibunda, me han dicho, me ha obligado la doctora a que descanse más, porque si no hubiera lanzado ahí cuatro o cinco programas diarios, se ha dicho no, no. Entonces, he estado con dos programas, pero tres también diarios y lo que he hecho ha sido estar tan ocupado en esa producción que me ha ayudado a pasar estos casi 20 días sin ninguna especie de situación de, ¿sabes?, de sensación terrible de estar encerrado, ¿qué puede parecer? A muchos españoles les dará miedo ir al 23 de enero, ¿no? Bueno, venir a Venezuela, pero dentro de toda Venezuela puede que tengan referencias negativas de las zonas populares, ¿no?, por el tema de la seguridad y esas cosas. Sobre todo si comparan con otros países, leasen Colombia, otros países de alrededor, ¿no? Puede dar miedo, ¿no?, el aspecto, pero yo te digo que lo que he encontrado es comunidad, lo que he encontrado es mucha verdad en la gente. He encontrado una cierta seguridad que ellos mismos también se plantean, ¿no? Con lo que ellos me cuentan, ellos también son parte de esa seguridad, el reconocimiento de la comunidad, de sí mismos saben que hay gente que es en un momento extraña a esa comunidad y entonces, bueno, supongo que harán como haríamos cualquiera. Si estás en un pueblo en España que no es una ciudad perdida y entra alguien que no es del pueblo, tienes a los niños por ahí sueltos, le preguntas, ¿tú quién eres? ¿Tú de quién eres? Pues aquí un poco podría ocurrir eso, pero sobre todo yo lo que la experiencia vital mía ha sido de satisfacción porque de repente reconozco que todo aquello que defiendo hace ya 20 años con vosotros prácticamente o no sé cuántos lleváis en marcha, pero desde el principio se va corroborando en todas mis visitas aquí, ¿sabes? Y yo, como quien dice, me escapa a veces de los círculos en los entornos en que nos decís que tenemos que estar, me escapa en el sentido de que el día ese que tengo libre de actividades, pues evidentemente me voy yo y nadie me dice, ¿ves a hablar con tal persona? Habla con tal otra. Y ahora encima con el tema médico ha sido todavía más fácil porque me encontré con gente que no está en los círculos ni de gobierno ni de partidos y ha sido corroborar precisamente eso, que lo que estáis haciendo de conciencia revolucionaria está sembrándose bien, muy bien. Estamos conversando con Chema Sánchez. Su nombre legal es José María Sánchez González, pero nadie lo conoce por el nombre que aparece en el pasaporte. No, ni siquiera mi madre me llama ya Chema. Digo, José María. Me llama Chema. Vamos a hacer una pausa, José María. Al regreso vamos a hablar un poco sobre tu país, España, sobre la situación que está viviendo Europa, ¿verdad? Y también un poco de ti mismo porque resulta que tú eres bombero, bombero profesional. ¿Cómo termina un bombero de apagar incendios y rescatar personas en situaciones de peligro dando una batalla en el campo de la comunicación contra el imperialismo? Vamos a la pausa y venimos enseguida con Chema Sánchez. José María Sánchez González. ¿Todos los gallegos falan galego? Deberíamos, de algún modo, reivindicar ese idioma materno tan universal porque, fíjate, gallego, portugués, todos están en la misma madre. Yo no lo hablo. Yo no lo hablo porque yo nací en una... Y mi abuela no hablaba prácticamente castellano porque era portuguesa, una abuela materna. Mis abuelos paternos eran extremeños, eran cerca de Portugal, pero en otra zona. Pero en casa se hablaba el idioma común de mis padres que era el castellano y desde bien infancia solo hablábamos castellano y más en aquella época era como... Se promovía mucho más contra las lenguas originarias, de algún modo, por más priorizando el castellano. Pero sí, me gustaría muchísimo. Pero bueno, mi hija creo que está empezando a hablar portugués bien y todo. El portugués se parece muchísimo al gallego, ¿no? Sí, sí, son de la misma raíz. Son de la misma cosa. Mira, Chema, ¿cómo termina un bombero como tú, profesional, militando en la comunicación antiimperialista? ¿Cómo es eso? Confluyen cosas, ¿no? Confluyen tiempos, posibilidad, empatía con las causas justas, pero también, a ver, el espíritu de un bombero es de entrega, tú te juegas la vida y esto es literal. Sobre todo en un parque como el que yo estaba, en el parque de Torrente, que es un parque del que más servicios tiene por bombero de Europa, en cuanto a cantidad de población, servicios, entonces, en realidad, tu experiencia cotidiana con situaciones de peligros es eso, es cotidiana. ¿Cuántos años pasaste de bombero? Treinta y muchos. ¿Qué jerarquía adquiriste o ustedes no usan jerarquía? No, no, eso es la otra pena que pagas, ¿no? Si tú estás ese día de guardia de bombero, estás trabajando allí y luego te dedicas a muchas actividades tuyas, pues no te dedicas a progresar en la jerarquía, pero lo bonito de ser bombero es que estar de bombero, quiere decir, estar en la punta de lanza, estar en contacto con tu trabajo más importante de contacto con el servicio, con el salvamento, con... Entonces, tú eres bombero raso, llaman mi nombre. Sí, 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 absolutamente. ¿Nunca soñaste con ser comandante de tu unidad? No, 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 como mucho podría haber planteado, me planteé la posibilidad de ser cabo operativo dentro de ese equipo que entra y hace la primera acción y actividad. Entonces, la relación es absoluta, o sea, yo digo muchas veces eso de que de bombero he salvado muchas vidas, para mi trabajo de bombero, personalmente yo, pero de militante antiperialista, yo digo que salvo muchas más indirectamente, ¿no? Luchando por la verdad y que la gente conozca que allí se va a hacer un genocidio. Realmente, lo decían de la prensa cuando lo de Irak, hubo un gran medio al que le preguntaron, que fue lo que fue The Guardian, le preguntaron si ustedes hubieran transmitido la verdad sobre las armas de destrucción masiva, no hubiera podido realizarse esa guerra y desarrollarse toda esa cantidad de muertos que luego ha traído detrás. Dice, sí, sí, es cierto que fue crucial, no se hubiera podido hacer la guerra sin las armas de destrucción masiva, declaradas, reconocidas por los medios como algo que era verdad y que no fue. Mientras estabas salvando vidas, combatiendo incendios, ya nos contarás alguna anécdota, ¿no?, de esa faceta tuya, ¿pensabas en ser periodista, en comunicador? Yo, aunque estudié biológicas, no terminé de acargar... Ciencias biológicas. Ciencias biológicas. ¿No te graduaste? No llegué a graduarme porque cuando llevaba el tercer año me metí de lleno en hacer un medio de comunicación, en hacer un periódico local, gratuito, pero que no fuera solo de anillos por palabras, sino que me tira muchas cosas. Entonces, yo ya estaba metido haciendo proyectos personales de comunicación desde el principio. Tuve reuniones, me compraron en el medio mío otros medios grandes como las provincias, o sea, todo mi trabajo, luego hice dirección de agencias, agencias de diseño de catálogos, diseño de... Y es para catálogos industriales, pero hacía lo mismo. Mi concepto era contar historias, transmitir mensaje y entonces eso convencía a la gente que veía el catálogo de que había algo más allá de lo puramente industrial que se vendía ahí. Chema, ¿cómo están las cosas en España en este momento? Para alguien, bueno, para alguien da igual si es antiimperialista o no, para alguien que vive en un país en el que casi el 30% de la población estaba, antes de la pandemia, en riesgo de exclusión y pobreza, que lo pasaba muy mal hacia adelante, para un país que estaba ajeno absolutamente a lo que es Europa en cuanto a situación socioeconómica, siempre ha estado ajeno. en España, de los 40 años pos Franco, posteriores a Franco, la democracia, de los 40 y tantos años, más de 30 han sido con 15% o más de paro, con lo que quiere decir, y para que hagas una idea, en el resto de Europa la media puede ser del 3% de paro, 4% de paro la media, y solo hay dos o tres países que se acercan a España y han estado casi 8 años, los demás han estado 3-4 años con cifras por encima del 15% de todos esos años. España es un sitio aparte, en ese grupo de países que llaman esto a gente con desprecio los PICS, pues nosotros somos además un grupo aparte, un estado en el que la precariedad, la desindustrialización, la situación de falsa Europa, que ahí no hay, realmente en nivel de Estado y en esta, realmente es una situación dura, pero es que a día de hoy se nos vienen malas, se nos vienen malas, ya se nos venían malas con el COVID, con las repercusiones del COVID, pero se nos vienen ahora mucho peores enfrascándonos, implicándonos en una guerra que no debería ser la nuestra, en el sentido por lo menos a nivel social, de gasto, de armas, todo lo que estamos implicando, todo lo que estamos volcándonos ahí, no debería ser la guerra que tiene España que tiene una guerra mucho más dura, de recuperación de la dignidad de ese pueblo que puede irse al 40 o más por 100 de situación de riesgo de exclusión o pobreza, seguro, las cifras van a alcanzar eso seguro, en breve, y creo que, bueno, pues que, ya no solo, al que no se sea antiimperialista, eso te tiene que provocar una situación de desconcierto tremendo. me dice un amigo que vive en España que el discurso mediático a favor de la OTAN, de la postura que ha asumido el gobierno español enviando armas, por ejemplo, al ejército ucraniano, es bastante aceptada por la población, que hay un clima, digamos, favorable a esa postura, ¿es así o no? Si tú tienes todos los medios de comunicación favorables a esa postura, canalizando, formando la opinión pública, porque la opinión pública en realidad no se convierte en la opinión publicada. Si tú tienes todos los partidos, todos, favoreciendo esa postura, y cuando digo todos, digo incluso Izquierda Unida, que nació del no a la OTAN, está apoyando a la OTAN y apoyando esa postura, e incluso en posturas de neutralidad, si tú tienes una neutralidad entre la historia y agredido, y si todo eso se confunde sobre todo quién es el agresor y quién es agredido, la situación se convierte absolutamente, como decía Malcón. ¿Quién es el agresor y quién es el agredido? El agresor es la OTAN, desde hace muchos años, el imperio, Europa, Estados Unidos, que tenían un acuerdo tácito después de la Segunda Guerra Mundial de un espacio neutral de defensa propia, vamos a decirlo, tras la Guerra Fría incluso, sobre todo, se comprometió a que no se acercaría hasta tal límite como están acercando con una organización que para nada es defensiva. ¿Quién es el agredido? El agredido es Rusia y es el mundo multipolar, en realidad está agrediéndose el que haya otra versión, es un confrontamiento sistémico, está enfrentando a que no haya otro sistema que el hegemónico que utiliza el imperio yanqui y con el que aprieta a todos los pueblos para imponer sus intereses, además, los yanquis no tienen amigos, tienen intereses como bien, ¿sabes? Escuché un análisis de un español que decía el agresor estratégico ha sido Estados Unidos y el agresor operativo ha sido Rusia, ¿cómo partes esa visión? Esas posiciones equidistantes hacen mucho más daño a las víctimas que son los pueblos y Iñaki, Giles, Amicente y yo en nuestro programa matutino diario nos cansamos de insistir y repetir que Rusia, que China no son imperialistas y no tienen actitud imperialista, a día de hoy no la tienen desde luego porque su forma de negociar, de mercadear, de trabajar no es llegar e imponer las reglas, imponerlas además a marcha martillo con amenazas de todo tipo de guerra sucia y explícita. En cambio, hablar aquí de que hay otro componente que está agrediendo la guerra que se ha olvidado la gente que empezó la guerra explícita, la implícita es la que hemos dicho de esos acercamientos, esas primaveras de colores que hicieron, esos estados que los reconvirtieron al neoliberalismo cuando venían de una unión soviética que había avanzado también en temas sociales mucho más de lo que se implica aquí, destrozaron absolutamente el estado social en esos países y hay una guerra explícita desde el 2014 cuando esas repúblicas de Lugans y de Donetsk en el Donbass decide y bueno, algunos más, Maripol intentó, lo intentó también bueno, pues una serie de regiones en toda esa zona sur, suroeste, suroeste de Ucrania pero es que recordemos, esa gente decide en el 2014 no unirse a un golpe de estado nazi financiado por Europa y Estados Unidos, por cierto, se sabe, pero deciden no unirse a un golpe de estado contra un régimen democrático absolutamente claro y con Yanukovych y resulta que lo hacen con la mayor de las violencias con los ejemplos que habían hecho en otros países como Siria, como Libia, con Franco, aquí también, con fascistas, francotiradores tirando a los dos bandos para provocar guerra civil, etcétera. Esos países, digo, esa zona se niega a seguir el golpe de estado, hace incluso elecciones democráticas como en, o sea, referéndum democrática como en Crimea, etcétera. ¿Y qué reciben a cambio? Una agresión que dura ocho años, quince mil muertos, ¿qué no lo dicen? Ni una parte que sería la agredida en este caso, que es el Donbass, ni lo dice Rusia, lo dice la ONU. Quince mil muertos. Llevamos con esta guerra ahora de civiles unos dos mil quinientos. Quince mil muertos no importaron. Hubo silencio y se apoyó sin ningún tipo de prejuicio a un gobierno nazi contra un estado, además Rusia, que perdió veintiocho millones de personas peleando y desnazificando una Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces... José María Sánchez González, Chema Sánchez. Me está engañando, ¿eh? Me está engañando. Dijo, no te preocupes, te llamaré Chema todo el rato y me indica... Se va a alegrar mi madre, por cierto, ¿eh? Se lo diré de tu parte. Esta es una costumbre en este espacio. Le decimos el nombre completo a la gente. Me parece bien. Fíjate tú las cosas que vas sacando. Si fuera abogado me llamaría José María Sánchez González, queda bien, pero como comunicador queda mejor Chema Sánchez. Más corto, mientras más corto mejor en comunicación. En comunicación. Mira lo siguiente, Chema. Decir todas esas cosas que tú acabas de decir puede costarte a ti el que quien te escuche te asocie a lo que han establecido, digamos ya, como una convención de que quien dice esas cosas es un propagandista ruso, un agente ruso, lo que antes llamaban un agente soviético cuando existía la Unión Soviética. Si eso se quedara allí no habría mayor digamos inconveniente porque así es la política, el debate, la historia, pero ahí a quienes eso le ha costado consecuencias concretas. Por ejemplo, la muerte digital, el cierre de las cuentas en Twitter, avisos en los que si usted quiere ver un contenido que una persona señalada como tal ha compartido, pues te empiezan a aparecer un montón de advertencias sobre el contenido que usted va a ver así sea una entrevista o cualquier cosa. Tú no temes que esa postura tuya tenga repercusiones en tu trabajo. Claro, el temor es permanente, nuestra previsión ante la situación también es total. Nosotros, si mañana me borran el canal, si se trata de eso, pasado mañana ya tengo preparado mi aterrifaje o aterrifaje o aterrifaje en otras plataformas, pues evidentemente en VK o en otras que están ahí que han tenido que emigrar RT, Sputnik, que las han censurado absolutamente. ayer Elena Villar comentaba en un tuit cómo le era mucho más fácil ahora encontrar un artículo cuando googleas a Elena Villar, ella podía encontrar un artículo suyo del país cuando era becaria y no encontraba los mil que había hecho como RT, documentales, trabajos enormes y ya no se estaban. Eso es un borrado de la memoria, un quemado, una quema de libros como en los nazis. Han quemado cualquier disenso. Pero bueno, eso sería el menor de los casos. Hay otro temor. Europa se está fascistizando. Esta tolerancia llega a tal nivel que es posible que eso, unido a una situación tensa, social, brutal, consiga que se junten las dos cosas y haya ese populismo que es un neofascista que es una forma de neonazis y una forma también de poner un eufemismo a algo que es nazi o es fascista, que extremista que por la derecha consiga llegar a la amenaza física y real a muchos de los que estamos en el disenso. Todos intentamos protegernos a nosotros, nuestras familias de algún modo porque sabemos que eso es real. Eso es real. Pero además hay gente ya que está en la cárcel como Pablo Hassel en España antes de esto. Imagínate ahora. Pablo Hassel estuvo acá en Venezuela por cierto para el 23 de febrero cuando hubo el cucutazo. Sí, 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 sí. Grande, grande. Hassel muy grande. Y sobre lo de la propaganda que decías es muy importante lo que me has comentado ahora porque la propaganda fíjate cuando uno está en los medios tú eres ministro pero estás en los medios. Te expones mucho más que otros ministros a la crítica al fallo a cualquier error humano que tengas en cualquier comentario. Cuando estás tan expuesto eso ya lo asumes pero fíjate que curioso cuando me dicen propaganda yo todas las veces cuando lo digo digo mis opiniones personales ni siquiera las creáis contrastar 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 información no nos creáis a nosotros pero contrastarla y os damos artículos medios de dónde sacamos la información de estos recursos de estos lo mostramos eso estamos haciendo ese ejercicio de Ñac y yo constantemente acudimos a la historia no hablamos nosotros hablamos de la historia y hablamos de la historia que se está deconstruyendo van a acabar diciendo que las bombas atómicas las tiraron los rusos o que sabes bueno hay encuestas que dicen que buena parte de los pobladores del mundo occidental creen que Estados Unidos ganó la segunda guerra mundial que la Unión Soviética no tuvo ningún papel hasta el punto de que esa encuesta se hizo a 10 años después de terminar la segunda guerra mundial y en Inglaterra el 70% 80% tenía claro que la había ganado Rusia la Unión Soviética cuando hicieron esa encuesta 10 años después ya consiguieron ir deformándolo y se ha hecho un seguimiento y ahora mismo el 70% 80% de los ingleses piensa que es así que la ganó Estados Unidos el desembarco en Orlandía es así pero la propaganda exige también que tú te expongas menos sueltes tu frase en un contexto controlado y lo muevas mecánicamente cuando tú estás en un programa de dos o tres horas todos los días ahí expuesto y tu discurso se puede o sea se puede casi que hacer una autopsia de tu discurso diseccionar tu discurso era la palabra que buscaba se puede diseccionar tu discurso a tope durante tantas horas bueno tu exposición es de tal calibre que lo más que puedo decir no es que estás haciendo propaganda sino que te estás haciendo antipropaganda a ti mismo porque dejas muchos huecos desde los que se te pueden atacar muchos flancos la propaganda intenta cubrirse en espacio y en tiempo constantemente vi un titular del diario El País que me llamó la atención algo así como Zelensky cómo se convierte un actor en el nuevo Moisés bíblico no había visto palabras más palabras menos un titular de esas características digamos tan laudatorias y menos en un periódico que por cierto los periodistas que hemos estudiado la carrera abrevamos habitualmente en nuestras clases en nuestro proceso formativo del manual de estilo del diario El País con prólogo de Joaquín Estefanía que si usted lo lee es una maravilla si se cumpliera pero pareciera que hay licencias para no digamos seguir ese manual al menos en ese periódico y en el resto de la prensa establecida ellos saben cuál debe ser el manual de estilo ellos saben cuál debe ser la dirección ética ellos saben lo que está bien y lo que está mal si no no estarían esforzándose tanto los medios de comunicación en vestir sus crímenes o en propagar estas falsedades porque necesitan esas falsedades porque saben que lo que están haciendo necesita vestirse de otra cosa necesitan demonizar al enemigo lo hacen constantemente cuánta gente descubre a Chávez después de que muere Chávez porque entonces ya se puede decir buenas de Chávez y cuánta gente está demonizando a Maduro y siempre van a demonizar al que está adelante y nos han demonizado a todos aquellos líderes que han que han estado a la contra del imperio pero ahora los sigue además con otro factor que es algo que no solían hacer antes tanto pero que ahora necesitan que es el ensalzar al líder al que tenemos que seguir de modo que producir un contraste que logra todavía más demonizar al otro hacerlo más malo haciendo más bueno a este en Obama se le dio un premio Nobel de la paz hoy por hoy eso daría risa bueno pues todavía hay gente que ese premio Nobel de la paz les consta y entonces es el tipo que más guerras hizo hizo más guerras y provocó más muertes más genocidios él solo Obama que los cuatro presidentes anteriores juntos y hablamos que ahí habían dos presidentes Bush padre e hijo cuidado con eso ¿no? entonces yo creo que esa esa forma de explicar el país sabiendo que como ellos saben cuál debería ser el código deontológico de un periodista el manual de estilo que todos estudiamos de algún modo seamos periodistas o no porque eso se veía y trabajabas en comunicación y veías ese manual de estilo como lo saben todavía es más cínico su comportamiento y todavía es más delincuencial su actitud en situaciones como esta eso es eso es terrible ahora por lo que decías Chema hace unos minutos eso funciona sí sí está funcionando en este momento o sea hay una opinión publicada que obedece a los designios de quienes toman las decisiones editoriales en una especie de digamos cartel cartel mediático para una sola política editorial ahí pareciera que no hubiese en la prensa española al menos en la prensa europea en la prensa global mayores disensiones o disensos en esa en esa política claro claro que funciona los manuales de guerra cognitiva de guerra psicológica se aplican aquí absolutamente y se consigue llevar a la gente con años el marketing trabajó el marketing americano es otro ejemplo grandísimo de progreso en los años 50 imagínate los años que llevan de ventaja a muchos países en cómo manipular la opinión pública realmente ahora mismo ellos tienen todas las de ganar en el terreno mediático pero hay que confiar en la verdad la verdad tiene una victoria más a medio largo plazo pero la verdad consigue llevar a contradicción a esos medios tarde o temprano y luego hay otra situación si la tensión es tanta como se está provocando ahora yo creo que al final como le pasa al ucraniano ahora en la tensión que está sufriendo viendo el abandono de Zelensky de ese estado de ese señor del que no se habla de los 850 millones que dijeron los papers que tenía en en paraísos fiscales que tienen paraísos fiscales a raíz de después de gobernar más los que le caigan ahora de los 33 mil millones que se han aprobado para dar a otra vez desde Estados Unidos allí realmente ahora mismo empiezan a verse cosas que no se veían que ya no es gente de la zona de Mariupol que estuviera en contra ya del gobierno pero que estaban calladas porque no tenían más remedio sino gente que estaba a favor y que dice yo elegí a Zelensky pero tenéis que quitarlo de medio a ese señor llevároslo cerrarlo porque es un señor que está provocando este daño este hambre esta crisis o sea ellos mismos están viendo que el enemigo no era el que le pintaba que el abandono que tienen incluso las tropas que ha abandonado allí totalmente como carne de cañón para que se prolongue el conflicto por orden del imperio de Estados Unidos están empezando a reaccionar en contra qué ocurrirá con el pueblo español con una crisis tan brutal como va a venir cuánto tiempo va a aguantar con el relato yo creo que ahí ojalá que cuanto antes aparezca a quién tiene que responder los españoles le han hecho caso al señor Josep Borrell en su consejo de bajarle a la calefacción para así digamos no contribuir con Putin tú no puedes no puedes decirlo porque tienes un cargo ministerial y tienes que tener evidentemente tienes ahí un corse lógico de diplomático pero lo voy a decir yo el nivel en la intelectual incluso pero el nivel de los estadistas europeos de este momento si lo marca el señor Borrell apague vámonos y por cierto España como es la que más está endeudada en realidad y más está que más la calla es del imperio España justo ha puesto a los representantes a ser quemados en esa hoguera que es del imperialismo que es cuando Solana vino y se erigió para la agresión a Yugoslavia y ahora es Borrell el que está ahí delante para para esta agresión a Rusia curiosamente Borrell desde luego en España incluso entre el ciudadano común español no muy politizado le notan sus carencias y notan que ese señor está pero asumen está obedeciendo órdenes es lo que hay pero es terrible es terrible ahora te pregunté e insisto le han hecho caso o no los españoles con bajarle a la calefacción o estamos esperando el invierno para saber si esto será efectivo o no yo en mi casa desde que antes de que llegue el invierno ya desde las subidas por nosotros no sé si lo sabemos pero las subidas de luz en España han sido brutales a favor de esas eléctricas en las que se han ido todos los políticos importantes están ahí detrás haciéndoles cobrando el dinero por favorecer esas eléctricas que se han privatizado eléctricas que estaban en manos del Estado algunas como de la eléctrica española y ha pasado ahora en realidad todas sus instalaciones y todo el 60% está en manos de otro Estado fíjate si eran malas para nuestro que la ha cogido el Estado italiano gobierna ese bueno pues han subido la luz de tal guisa en porcentajes de 100 de 200 por 100 en todos estos dos últimos años ha sido tan brutal la subida de la luz que yo en mi casa nos ponemos primero dos gerceps y un abrigo antes de poner cualquier aire acondicionado caliente o cualquier calefacción porque sabemos que si no la factura de la luz se nos dispara o sea ya lo hacíamos ahora no es que sigamos las instrucciones bastante cínicas porque seguramente en su casa no tienen ese problema de pago de luz pero porque esta gente vive en otro mundo en cuanto a ingresos y a capacidad de recursos pero el español medio no hace falta que le digan eso con que le viene la luz ya de modo que tiene que aguantar esa vela y digo aguantar esa vela y te voy a decir una anécdota me decías una anécdota de bomberos bomberos vemos cada año como hay muertes de gente que no puede poner una calefacción y enciende con una vela cualquier elemento para calentarse y se producen incendios que provocan muertes por esa porque en la precariedad en la falta de recursos se producen más riesgos hornillos que están calentando ahí que son menos seguros y que producen monóxido y que de repente se muere gente por eso incendios que se producen porque hay muchos enchufes en uno porque están poniendo el calefactor ahí porque a última hora han apretado para ver como calientan la habitación y se producen incendios realmente al final hay consecuencias reales con la gente más precaria que es la que lo sufre no porque lo diga Borrell si ellos hablan con el hablan con el monedero con el dinero he visto en las redes en estos días a una española que está de visita en Cuba entonces ha estado mostrando algunos episodios allí con el pueblo cubano algunos de sus integrantes le han respondido duramente con términos que no podemos repetir acá pero ¿qué te ha parecido esa experiencia? bueno me da mucha vergüenza pero es del típico el típico ejemplo de gente que mueve el imperio para ir allí a dar a hacer a hacer daño mediático cuando cuando está mintiendo descaradamente y flagrantemente realmente además es lastimoso que vaya alguien allí a decir si están recibiendo comidas como una cartilla de racionamiento es como si viene aquí a decir tienes que recibir los clap la gente sí pero en España hay colas del hambre en Inglaterra hay colas del hambre y hablamos de millones de personas hablamos de mucha gente que no puede comer y que buscan contenedores yo en Cuba no he visto gente buscando contenedores yo diría lo que dice Elena Villar en el tuit esta mañana no digo todo como dices tú para que no quede malamente aquí en cámara pero sí que dijo que bueno que igual deberían estar pagando al gobierno cubano algún dinero por tener fuera de España a ese tipo de gente durante aunque sea dos semanas están aliviando pues a España de tipas así haciendo lo que está haciendo mintiendo la mentira es lo que está ahí detrás estamos conversando con José María Sánchez González a él no le gusta que lo llamen así sino Chema Sánchez como se le conoce en su actividad como comunicador como conductor de tertulias en cuarentena una experiencia de comunicación que nació a partir de la cuarentena de la pandemia tenemos que hacer una otra pausa Chema al regreso quiero que nos continúes con tu visión sobre la situación en tu país en España lo que has podido apreciar acá en Venezuela los motivos de tu presencia en nuestro país porque entiendo viniste en esta última oportunidad para participar en el encuentro antifascista y además nos cuentas otra anécdota de tu trabajo como bombero vamos a la pausa y venimos con el señor José María Sánchez González mejor conocido como Chema Sánchez José María Sánchez González mejor conocido como Chema Sánchez conductor del espacio tertulias en cuarentena paciente de COVID en Venezuela que paradoja como te sientes ahora no tienes eso que llaman en inglés lazy brain que es una bueno tampoco podemos decir la palabra que se usa coloquialmente en Venezuela pero es una especie de como lo diríamos bonito aletargamiento si no no el cerebro sigue ahí sigue ahí muy activo está entrenado está entrenado seguro pero el COVID no es juego de verdad te retrasa no 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 te produce una sensación de fatiga en todos los sentidos que es lo que en el menor de los casos que es en el mío te afecta en un momento al pulmón como una neumonía es peligroso muy peligroso incluso ahora con tres vacunas que yo llevo etcétera te pusieron remdesivir no si me pusieron carvativir carvativir me pusieron carvativir y luego me han puesto otro retroviral que puede que sea ese no lo sé me han puesto otro en la segunda tanda porque el primero me ha afectado un poco al estómago que es un efecto secundario que ya me dijo la doctora que podía producirme entonces cuando pasaron los días suficientes me cambió el retroviral produce esa situación es peligroso no hay que tomárselo en broma hay que llevar siempre aquí aunque nos ven ahora con esa distancia en cuanto tenemos que movernos de esta silla yo tengo puesta la mascarilla y trabajamos con toda la media de precaución pero lo hago en mi vida cotidiana soy un un hooligan de la mascarilla directamente y lo hago de modo que alguno está diciendo mira mira y lo cogió también pero lo cogió en un avión en que te la tienes que quitar para comer en un sitio cerrado ¿qué te pareció el CDI en el 23 de enero? quiero hacer unos programas que muestren esa verdad de lo que son por cierto está súper cuidado súper atendido sobre todo el material humano además del material real que tenéis allí de atención me hicieron las placas me hicieron toda la atención de la gente que estaba atendida también en consulta que no sé si eran gente que estaba con intensivistas o qué pero estaban atendidos como si fuera un intensivo de en España ¿no? algunos problemas habrás visto también me imagino si lo hubiera visto lo hubiera dicho tranquilamente aquí porque sé que no sabe mal que comente las cuestiones las carencias yo creo que problemas debe haberlos obviamente porque en cuanto a una ciudad con este volumen de gente con estos barrios supongo que las citas y todo pero allí yo no vi cuando llegamos llegamos casi de improviso no vi ni ese atasco ni esa protesta la recepción de la gente maravillosa y el capital humano que tenéis como en España también el capital humano médico es fantástico es una entrega total pero se le veía otra cosa que es una satisfacción con lo que tenían en la mano con las posibilidades que tenían ¿te atendieron médicos venezolanos o cubanos? no, no ambos venezolanos fue la doctora Tania Castro que además es coordinadora me atendió personalmente y luego doctores venezolanos ahí aunque me indicó que había una especie de hermandad clara entre los doctores cubanos que están en esos edificios también de atención barrial inmediato y puede que hubiera algún cubano y no me di cuenta también estaba yo en esta situación mira y tú eres pro vacunas absolutamente sí pero fíjate que te dio teniendo la vacuna bueno pues quizás eso me salvó porque debido a mi eso es lo que pienso yo perdón por referencia mi propia experiencia ¿no? uno dice bueno la vacuna te salva la vida no impide que te enfermes pero te salva la vida no, no, no estoy convencido de que me salvó e incluso aunque no fuera la que algunos querríamos la Sputnik por eso somos antiperegistas que nos pongan era de normal yo tuve dos vacunas de Pfizer y una de Moderna pero estoy convencido además yo estudié ciencias entonces biológicas aunque no acabo la carrera mi mentalidad en ese sentido es absolutamente pro ciencia y creo absolutamente que fue un un resultado de que yo esté bien ahora a pesar de todo porque me atacó fuerte en pulmón o sea que habéis tenido una situación delicada mira tú viniste a Venezuela no a que te trataran el COVID no sino a participar en el encuentro antifascista que se convocó en el marco de los 20 años del 13 de abril cuéntanos qué tal esa actividad cómo te fue ahí bueno como siempre aquí hay una cosa que estáis haciendo que ya en sí misma es un valor como todos los congresos casi de todo lo que hacen en el mundo cuando se hace un congreso uno de los valores mejores del congreso es que reúne gente cerebros activistas militantes de lo que se esté haciendo sea lo que sea en este caso vosotros además dais una vuelta de tuerca más y no invitáis solo a gente preeminente que responde a partidos políticos a organizaciones muy consolidadas sino que invitáis estáis buscando gente que estemos en esa militancia pujante desde ópticas a lo mejor que no tenemos detrás una gran fundación o un gran elemento pero estamos haciendo cosas interesantes vino de Evita que mueve un medio de comunicaciones solo fantástico y argentino rapero 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 pero ya te digo además un militante es peronista que no es no es rojo comunista como yo y estas cosas es peronista y en cambio el tipo o por eso el tipo es un tipo genial fantástico está luchando y haciendo un trabajo antiimperialista que es notable y por eso estaba aquí yo lo que creo que descubrimos aquí primero es como siempre venirnos aquí a tierras liberadas pensamos son tierras liberadas las tierras bolivarianas del imperialismo pero además la satisfacción de encontrarte con mucha gente con la que generas desarrollo de esos conceptos que más importante que hacer una cumbre antifascista en un espacio antiimperialista era como que se juntaba el hambre y las ganas de comer estábamos todos deseando y bueno conocí a mucha gente crucial en ese campo y algunos que conoces virtualmente porque por mi canal han pasado muchos los conoces personalmente uno de los que más me impresionó fue Carlos Aznare que lleva muchos años en la lucha antiimperialista y lo ves ahí batallando como un becario mañana tarde y noche con el ordenador con las entrevistas con la conversión y tiene tiempo incluso para partir contigo y para estar y la verdad que yo salí impresionado con Carlos y con tanta otra gente con la que nos juntamos aquí y luego te invitasteis a intenta políticos preeminentes y de bien izquierda y de bien antiimperialista que es difícil también encontrarlos en nuestra América fuera de los cuatro países del eje del mal como por ejemplo Daniel Hardware que se mostró claramente como un político de nuestra tinchera la verdad es que venir aquí creo que es una cumbre necesaria y lo que sería también necesario es que en Europa se apuntaran a este tipo de cumbres pero no para venir a enseñarnos nada para un día aprender de gobiernos antifascistas y antiterialistas mientras aquí se desarrolló ese encuentro antifascista en Europa se ve un resurgimiento del fascismo del nazismo y un avance electoral incluso de la extrema derecha si en Francia por ejemplo no ganó Le Pen pero llegó digamos con un crecimiento electoral porque se ha desdibujado políticamente la verdad de lo que son los partidos los partidos se han convertido en parte de una estructura falsa en sí misma que es la democracia burguesa que no es democracia es burguesa ese es el apelativo yo creo que Roque Dalton tenía un poema que decía ¿para qué sirve la poesía revolucionaria? para hacer poesía para hacer revolución y tú ya te contestas ¿sabes? ¿para qué sirve la democracia burguesa? para hacer democracia para hacer burguesía yo creo que allí se ha notado más que nunca y qué ocurre fíjate quién es Macron es un señor que bueno no es un clown como Zelensky con todos los respetos pero es como Zelensky un señor extraño al mundo de la política de los partidos de las estructuras de debate político que lo ponen allí y con la campaña necesaria dicen vamos a ganar donde queramos y hacen ganar y luego vende el discurso que el marketing de esas oligarquías decide que tiene que tener pero fíjate que aquí vino unos compañeros de Bélgica que me explicaban que están bien próximos por familia por relación con Francia nos explicaban es que ni siquiera en España ni en otros países sabéis os dicen Le Pen derecha extrema derecha además Macron no está en extrema derecha bueno pues las políticas que quiere implementar Macron adelantan por la derecha a las de Le Pen de modo que eso que hemos visto en la posibilidad de que ganara lo que era Le Pen a Macron respondía no solo a unas proclamas populistas sino que además lo que le está vendiendo Macron a la gente es más neoliberalismo más precarización que la gente incluso para cobrar su pensión tenga que trabajar gratis para otras empresas para poder demostrar que trabaja y que se hace el esfuerzo de trabajar entonces las empresas tienen trabajo todavía más barato y condicionado para esa gente si quieren cobrar la pensión o sea estamos hablando de que esas políticas harían pensar que una elección de un pueblo de trabajador a lo mejor ahí en las opciones que te dan resulta que te quedaba a la izquierda Le Pen en esa ventana de Oberton en la que todo se despata a la derecha quedaba a la izquierda Le Pen y Macron quedaría a la derecha en políticas reales terrible terrible llegamos ya al final Chema estamos conversando con José María Sánchez González no le gusta que lo llamen así sí ya sí ahora sí después de esta hora ya se reconcilió con su nombre legal la has conseguido pero se conoce en España como Chema Sánchez por el su rol como comunicador tertulias en cuarentena se llama el espacio que conduce y que puede ser sintonizado digamos visto a través de YouTube ¿no? hasta nuevo oíso hasta nuevo oíso hasta que nos obliguen a mudarnos ahora Chema te decía que fuese pensando en alguna anécdota como bombero ya para terminar ¿cuál fue el momento más difícil de tu actuación como bombero profesional? bueno gracias a que tenemos un equipo súper súper aguerrido y que tenemos que bregarnos los bomberos de Torrente creo que son de los que tienen la experiencia en estos últimos 30-40 años más tremenda de acción experiencia de acción como bombero un bombero profesional que acaba de entrar si se va a Torrente Valencia probablemente tendrá la posibilidad de hacerse bombero con experiencia en menos de un año mira tengo innumerable no sé voy a tener que escoger alguna ahora pero anécdotas interesantes pues mira de las primeras veces que los primeros años que yo salvé a gente hubo una anécdota que dice también lo que es el espíritu humano en situaciones de peligro entró un incendio por hacértelo breve el incendio estaba ya llegando a cortar la posibilidad con el fuego de escape de la vivienda entonces yo me decido a meterme de un modo quizás que no está en el protocolo pero estamos fuera decían que había gente dentro y que no y lo aseguraban y entonces había una zona por la que podía pasar yo sin fuego todavía pero el fuego estaba llegando llego y llego accedo a la habitación dormitorio y en una pareja de señores mayores les despierto en la cama el humo los hubiera matado y entonces al despertarles en la cama despierto al señor a la señora vámonos vámonos qué tal el humo sigue entrando la empieza la habitación a entrar fuego y la el 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 señor se levanta está en calzoncillos y se pone a tirarse a ponerse los pantalones y yo cojo con una manta y les digo los pongo les cojo lo reúno así a la señora muy frágil ella pero le pongo la manta encima y al poner la manta encima para salir corriendo a través de una franja ya de llamas que teníamos que no era gran cosa tendría que pasar para la zona sin llamas una zona pues de tres metros pero con la manta yo sabía que se protegían y yo con mi traje evidentemente digo vamos a correr y entonces veo que él que no que no que se quería poner los pantalones y yo pienso bueno hago dos viajes pero saco ya una por no ser que se me complique la cosa entonces la cojo ahí y digo vámonos señora le saco a usted y ahora vengo por el marido y aquella se planta con la situación de peligro que había me mira y dice esto es valenciano y ahora te lo traduzco dice yo sin el me o me no me va yo sin mi hombre sin mi marido no me voy mira se me puso el pie de gallina y dije tienes razón cogí al hombre que estaba intentando ponerse los pantalones puse los pantalones con el pie lo agarré un poco más violentamente y dice venga usted para acá con la manta que no le ven y lo saqué a los dos corriendo porque se me hacía de noche con aquello pero fíjate como al final la humanidad en su momento y ya ves que no quiero contar si yo o mis compañeros salvamos a esa gente sino como a veces nuestra situación en peligro también me hace conocer al ser humano como algo digno de salvar y tenemos que salvar a la humanidad como sea ahora de ese fascismo es una lección de amor en llamas si bueno chema muchas gracias hermano te agradezco tu participación en este espacio darle un mensaje de despedida a las venezolanas y venezolanos bueno yo aquí he aprendido una cosa que estoy aplicando en mis medios y es a la horizontalidad y al contacto directo y a la confianza en que metiendo a la gente contigo en los debates y discusiones consigues llegar mucho más de verdad no solo al pueblo sino a soluciones reales para el pueblo real en los programas que hacemos últimamente de con Iñaki Gil de San Vicente diarios de informe de guerra lo hemos reconvertido en un programa de comunicación con la gente del chat tan directa que ellos se apoderan del programa deciden músicas temas preguntas lo van decidiendo todo y cada vez más estamos Iñaki y yo a la orden y eso lo he abundado en estos 20 25 días casi un mes que llevo aquí lo he abundado más porque al conocer aquí la gente y como los trabajos comunales en la parroquia San Agustín en todos esos los que me dicen ya os veo como la gente ahí todavía le da más sentido a la revolución yo creo que en la revolución comunicacional también hay que aplicar esos conceptos gracias Chema saludo a José María a ustedes a la orden a ustedes amigas y amigos muchísimas gracias por habernos acompañado yo los espero acá en una nueva oportunidad en este espacio aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima ¡Gracias!